Hola queridos seguidores. Kerem Bursin demostró que puede ser un buen padre en la vida real con su actuación en la serie. Puede que te sorprendas cuando leas esta oración. ¿Cómo puede un actor revelar qué tipo de padre será en la vida real, gracias a un personaje que interpreta? Pero el personaje de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bursin en su última serie de televisión Tocas mi puerta, ofrece muchos ejemplos para respaldar esta afirmación. Kerem Bursin le dio vida a su personaje de una manera realista con las habilidades de paternidad que mostró en la serie que protagonizó. Se observó que estaba interesado en los niños actores con la misma devoción y amor detrás de escena. Estos son algunos de ellos. Cuando Serkan Bolat conoce a la sobrina de Eda, Kiraz, en la serie, es muy cálido y cariñoso con ella. Responde pacientemente a las preguntas de Kiraz, juega con ella y hace todo lo posible para entretenerla. Esto demuestra que Serkan tiene un amor y una cercanía naturales hacia los niños. Como resultado del acuerdo que hizo para casarse con Eda en la serie, Serkan Bolat se ve obligado a tomar la custodia de Kiraz. En esta situación, muchos hombres pueden entrar en pánico y huir o evitar la responsabilidad. Pero Serkan es dueño de Kiraz y quiere lo mejor para ella. Piensa en la escuela, la salud y la felicidad de Kiraz y trata de brindarle un hogar seguro. Esto demuestra que Serkan tiene una actitud responsable y altruista hacia los niños. Serkan Bolat no solo es su padre sino también su amigo, y maestro en su relación con Kiraz en la serie. Le cuenta a Kiraz los hechos de la vida, le enseña el bien y el mal y le da lecciones valiosas. Pero mientras hace esto, ella le habla por igual, respeta sus ideas y puede discutir con él. Esto demuestra que Serkan tiene una actitud respetuosa y comprensiva hacia los niños. El personal del plató y el equipo de reparto afirman que Bursin continúa con su papel de padre en el plató con la misma meticulosidad en el exterior. Sin embargo, el hecho de que Kerem Bursin sea un buen candidato a padre en la vida real se demuestra no solo por sus habilidades actorales, sino también por los comportamientos ejemplares que muestra en su vida privada. Las fotos y los mensajes emotivos que a menudo comparte con los niños en sus cuentas de redes sociales muestran la importancia que Bursin otorga a los valores familiares. Kerem Bursin demuestra que no ve el papel de padre solo como un personaje, sino que también puede asumir esta responsabilidad en la vida real. Kerem Bursin, quien demuestra que es una figura paterna con la que las personas pueden establecer un vínculo afectivo y acercarse a los niños con amor, también es recibido con mucho cariño por sus fans. Kerem Bursin, quien llama la atención por su actitud en la vida real así como por su actuación, es apreciado por mostrar su potencial para ser un buen padre. Kerem Bursin, quien es conocido por hacer planes para formar una familia en el futuro, dice que espera convertirse en padre en la vida real. El hecho de que Kerem Bursin demuestre que puede ser un buen padre en la vida real con su actuación en la serie lo hace valioso no solo como actor sino también como futuro padre. Los fanáticos y espectadores esperan con ansias el futuro papel de padre de Bursin y le desean una vida familiar feliz. Como se puede entender de estos ejemplos, Kerem Bursin demostró que puede ser un buen padre en la vida real con su actuación en la serie. Por supuesto, esto es solo nuestra suposición, tal vez la vida real de Kerem Bursin, si quiere un hijo o qué tipo de padre será, es un asunto completamente diferente. Pero aún creemos que potencialmente sería un gran padre, dado su papel en el drama. ¿Qué opinas? ¿Crees que Kerem Bursin sería un buen padre? Vi todas las series de Kerem Bursin, y en todas partes está en su mejor momento, pero me parece que en vano decidió protagonizar esta serie, este no es su nivel, se merece una trama más grande y otra actriz, tal vez yo. Estoy equivocado, pero esta es mi opinión. Como dice en el comentarios del vídeo esta serie servirá para lanzar a esta chica a la fama pero pienso que Kerem Bursin ha elegido mal el tipo de género de la novela, ha vuelto con otra comedia romántica, y las comparaciones serán inevitables con el agravante de que hay muchas escenas repetidas de Love is in there. Piscina, ascensor, moto, abrochar el cinturón el coche, en este caso, de lujo y en Love. Avión privado, chico rico con trauma de pequeño llevado en el extranjero, chica pobre sin padres con trauma de pequeña, y ya la publicidad que se hizo es una copia de Love. Cogidos por la cintura, el pelo y el vestido de la chica y aún lo que no hemos visto. Kerem Bursin con sus mismas expresiones salvará el éxito de la novela pero sinceramente pienso que se ha equivocado en muchas cosas cuando podría estar interpretando una obra de calidad y no una serie floja de verano. No se que ha querido demostrar. Kerem Bursin ya demostró el grandísimo actor que es es un lujo verlo actuar, y Afsa no tiene nada que envidiar a nadie con lo gobenques demostró que tiene merecido trabajar con el mas grande mucha suerte a los dos. Kerem Bursin ya demostró el grandísimo actor que es es un lujo verlo actuar, y Afsa no tiene nada que envidiar a nadie con lo gobenques demostró que tiene merecido trabajar con el mas grande mucha suerte a los dos. Y no critican a la pareja de Ande en su nueva serie, Afsa tiene un premio en teatro que es mucho mas dificil que cine, y televisión y el primer episodio me ha gustado mucho. Y no creo que Ande no es capaz de hacer teatro, Edo seguro. Afsanur es de alguna manera miserable, vulgar, pero se ríe de manera muy desagradable. Es una pena para Kerem, es un buen actor, pero con un compañero así lo arruinó todo. Pues eligió a una actriz talentosa. Ella arruina el estado de ánimo. Resultó ser una parodia de la actriz. No quiero ver la película solo por ella. Pero es posible que solo Ande pueda actuar con Kerem y, por favor, dale espacio a las otras actrices también. Él es bueno y nos emocionará. No siempre hagas comparaciones. Ande también está trabajando con otra fuerza, Kerem. En general, te olvidas de traducir los comentarios al ruso. Estoy 100% seguro de que cuando Ande continúe filmando con Burak, tal vez continúe, nadie dirá que Kerem Bursin sería mejor compañero que Burak. ¿Por qué te permites criticar a Afsanur? A los 23 años, la niña protagonizó muchos programas de televisión y trabaja maravillosamente en el teatro. No quería hablar, pero diré, no me gustó la serie Love doesn't understand words, y Ande y Burak no fueron profesionales. La cacareada Serem Arasanets con Burak no se vio hasta el final, se volvió aburrida. Dijeron que jugué bien con Serenay, pero no quiero decepcionarme más. Sí, estaba apoyando a Afsanur, pero no obtuve el resultado esperado. ¿Y qué pasó con Kerem? Él tenía que ayudarla. Afsanur se sintió tan insultada que vio el primer episodio, juega muy bien. Para la película, lo principal no es la belleza, sino la actuación. Bueno, bonita foto. Afsanur es muy animada, su cara, ojos, manos y cuerpo están jugando. Además, esta es la primera serie. Adiós. 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 Gracias por ver el video.